Y usted, vamos a hacer un gobierno de coalición, que usted tiene duda de que ese gobierno pueda salir. Pues si no sale la primera votación, pues le doy un cheque en blanco. Y me parece una jugada interesante. Ya ha salido Aitor el detractor diciendo que no hay ningún tipo de problema, que si se está de acuerdo en el programa están dispuestos a apoyar a ese gobierno. Ya sabremos cuál es el programa de los nacionalistas vascos. Menos Estado español y pasta. Ya les han entregado Navarra con lo cual ya está. Pero el eufemismo, ¿no? Si estamos de acuerdo en el programa. No, si usted está de acuerdo en que haya menos España en el País Vasco y en recibir más dinero. Pero bueno, el candidato tiene que elegir. Y el problema que tenemos en este país, insisto, es que nadie elige. En ningún lado. Yo creo que se busca la postura fácil. Evidentemente.